Bienvenidos a La Ruta de la Emprendedora, un podcast de la Universidad Icesi y su centro del desarrollo del espíritu empresarial, en el marco del programa Wild Latinoamérica, Women in STEM Entrepreneurship. Esta tercera temporada tendremos cuatro episodios donde emprendedoras se sentarán a charlar para encontrar diferentes visiones de cómo es, está y será el emprendimiento. Súbete ya, porque es hora de enrutarnos en sus historias. Encuentra este podcast en diferentes plataformas de podcasting y recuerda darnos 5 estrellas y dejarnos un comentario. La conversación de hoy es entre Malle Veleño, la creadora de Bámbara, una de las empresas que busca impactar en la salud de las mujeres afro, creando productos para el cabello que impacten sus diferentes estilos e incluso temáticas como la alopecia. Y del otro lado tenemos a Natalia Campiño, la cofundadora de BiodX, Diagnóstico y Soluciones Biotecnológicas SAS, una empresa experta en biotecnología y Big Data, que con esta tecnología ha logrado generar información biológica de procesos y productos, lo cual impacta a la innovación a nivel empresarial, identificando esos microorganismos que les permiten a las empresas tomar decisiones y acciones frente a ellos. Esta es su conversación y su propia ruta emprendedora. Lo interesante de las dos, y quiero iniciar esa conversación así, es que tienen dos proyectos que uno podría considerar muy de nicho. Cuando a uno le hablan como del cabello afro o de tecnología biomolecular, parece que estuviéramos hablando de un segmento muy delimitado o pequeño, pero ustedes mismas han descubierto, y creo que esto es un gran avance, en ese sentido que hay un mercado gigante detrás de esto. Y además que es rentable, o sea, que hay poder adquisitivo para poder como crear estas empresas y sobre todo crear esos productos o servicios que ustedes tienen. ¿Cómo ha sido esto de ver que algo que otros piensan que puede ser de nicho, llega a ser masivo, o cómo ha sido esa transformación y ese descubrimiento para ustedes? Bueno, yo creo que esto es algo interesante cuando, yo creo que todo parte del momento en que se ve un problema o una necesidad, y que desde las estrategias, digamos, herramientas de conocimiento que tenemos nosotros, pues logramos como ver que podemos darle una solución más rápidamente a una situación que se está presentando. Entonces, cuando uno logra encontrar esa necesidad y encuentro que desde la parte, desde la ciencia, desde la biotecnología, desde la genómica, desde la biología molecular, se pueden abordar esos problemas de una manera fácil, entre comillas, porque ya contamos con la experiencia y el conocimiento, pues ahí es donde uno hace el paso, donde uno ya pasa a validar o a decirle al cliente, venga, déjeme probar, yo trato de hacerle una identificación molecular, y cuando alguien te da esa oportunidad, pues tú ya dices, listo, aquí lo valido, y si logramos, como lo hicimos nosotros, logramos satisfacer esas necesidades, pues ahí es donde uno ya dice, listo, aquí ya podemos hacer un proceso, digamos, de creación de empresa. Y creo que es ahí donde arranca el proceso empresarial, cuando logramos encontrar una necesidad muy clara, validar un problema y darnos cuenta que es tan importante ese problema para nuestro cliente, que la solución que le vamos a brindar, pues va a generarle valor y él va a estar dispuesto también a pagar por eso. Entonces, creo que ahí es donde empezamos el proceso. Bueno, yo creo que también fue a partir de una necesidad, o sea, la necesidad de las mujeres afrodescendientes de reconocerse, ¿no? De reconocer su belleza, de reconciliarse con su cabello. Y además de no encontrar en el mercado todos esos productos y esas herramientas que ellas necesitaban para cuidar su cabello. Sí, o sea, Bambara nació, pero no nos lo pensamos. Sí, surge a partir de esas necesidades de ellas. Y empecé como un proceso de exploración, primero con mi propio cabello. O sea, porque no era una necesidad de otras personas, también era una necesidad mía. Y a partir de este grupo que les cuento que tengo de las chontudas, que son seis mil mujeres que interactuamos y tenemos células vivas en diferentes regiones, pues eso es una bola de personas hablando y es una comunidad además viva. Y todas manifestando que tienen dificultades para manejar su cabello, ¿sí? Entonces lo que hice fue como empezar a buscar marcas y al no encontrarlas, me tocó pues crear los productos. Y lo más bonito de todo es que estas mismas mujeres fueron las que decidieron distribuirlo para brindarle como esa asesoría y esa ayuda a otras, ¿sí? Entonces eso resultó siendo un negocio. Yo todavía tenía mi trabajo cuando empecé, pero luego me tocó renunciar porque ya no alcanzaba, o sea, ya no alcanzaba a estar en el trabajo y en bámbara, se creció. Y hoy en día la industria del cabello afro en Colombia es una industria millonaria porque cuando nosotros la empezamos era súper chiquita, pero resulta que muchas mujeres estaban viviendo lo que yo vivía, lo que mis amigas vivían. Y de ahí surge la oportunidad, o sea, surge la oportunidad para crear el negocio. Y ahora pues estamos como mirando cómo perfeccionamos esos procesos y cómo le apuntamos a la identificación específica de esos problemas que las mujeres tienen. Porque a veces creemos que el problema es sólo la apariencia, o sea, cómo vernos presentables, cómo ir al trabajo y sentirnos bien con el cabello. Pero ellas tienen otro tipo de problemas, por ejemplo, las que están perdiendo pelo a causa de todas estas malas prácticas que hemos ido adoptando por no reconocernos como somos, ¿sí? Entonces son problemas más serios que no tienen en este instante, en el mercado no hay solución. Los dermatólogos no tienen la solución, no hay productos para la alopecia, entonces nos toca crearlos. Porque las mujeres que no tienen pelo sí existen y sí tienen ese problema. Y además están dispuestas a pagar, porque la identificación de clientes son aceleradoras tempranas. Claro. Por eso estudiar ese mercado y sus necesidades es vital. Cualquier idea, por muy pequeña que sea, debe ser consultada o estudiada para encontrar su potencial en el cliente, sobre todo también ese poder adquisitivo y sobre todo cómo llegarles a ese mercado. Y en eso me voy justamente a esta parte del discurso. Porque, por ejemplo, Natalia, tú dices y digamos que dentro de tu presentación cuando hablábamos y demás, tú me decías nosotros impactamos a la innovación de las empresas y Maget también dice como nosotros impactamos en la salud de las mujeres afro. Entonces la verdad cambia el discurso porque ya no es como venga que le voy a vender un shampoo o venga que le voy a hacer este PCR, sino que en verdad le metemos esa creatividad al impactar algo más humano y que nos permite identificarnos más a las personas que estamos comprando ese servicio o producto. ¿Cómo han desarrollado y cómo ha sido encontrar ese discurso ahora que ustedes ya están distribuyéndolo cada vez más a sus clientes? Bueno, este fue un proceso más largo para nosotros. Realmente, claro, mi formación ha sido científica desde siempre. Desde siempre, no es de que me gradúe como bióloga, he sido científica, soy docente universitaria. Entonces, claro, mi mentalidad es muy científica, muy de pensar en contar, bueno, yo una PCR, pero no, nosotros hacemos una PCR, le identificamos el microorganismo y te decimos qué microorganismo es. Entonces, si no puedes hacer eso, entonces te hacemos un metagenoma. Y todos se quedan como que, o sea, qué es lo que realmente hacen, ¿sí? ¿Qué es lo que realmente BiodX está haciendo? Y yo creo que con eso nos enfrentamos, o a eso nos enfrentamos muchas veces en el proceso. Creo que una de las cosas que nos sirvió a nosotros muchísimo fue llegar a Wise, a las mentorías de Wise. Porque ahí fue donde nuestro mentor, me acuerdo mucho en ese caso, en ese momento fue Andrés Valencia, nos decía como, bueno, lo que pasa es que ustedes no necesitan contar qué es lo que están haciendo para poder vender el servicio. O sea, ustedes lo que tienen que hacer en este caso es enfocarse en el problema. ¿Qué es lo que les van a solucionar a ellos? Y entonces empezamos a cambiar ese discurso. Por eso fue, yo creo que nos generó Wise en esa mentoría, nos generó mucho valor. Porque ahí fue donde nosotros hicimos ese Product Market Fit. Ahí fue donde logramos hacer ese click con el cliente y decirle al cliente, es que mira, nosotros más allá de la identificación, te estamos permitiendo conocer el producto. Y con esto, mira que sí, es una inversión grande ahora, pero a partir de acá tú tienes una información que puedes de verdad utilizar de ahí hacia muchos años hacia adelante. Entonces, ahí es donde se justifica la inversión, ¿sí? Se justifica el pagar y se da cuenta del valor tan grande que se está agregando. Entonces, creo que ahí en ese punto fue donde nosotros logramos aprender a contar la historia porque no fue fácil. No fue fácil para nosotros desde el lado científico, o para mí particularmente desde el lado científico, contarlo de una manera como una PCR, pero yo decía, pero ¿cómo más explico una PCR? ¿Cómo hago yo en el plan de empresas? Cuando estábamos haciendo en el MBA, nuestro trabajo final fue un plan de empresas y como que los profesores nos decían, bueno, pero explique que es una PCR. Dios mío, eso fue todo un proceso. Entonces, ya nosotros no hablamos de PCR. Bueno, en la página sí hablamos de, identificamos los microorganismos y cuando hay alguien, por ejemplo, los microbiólogos, las microbiólogas que nos entienden un poco más, pues a ellos ya les damos el soporte científico, les damos el artículo científico, les decimos, mire, vamos a trabajar acá. Pero si yo ya estoy hablando con un gerente, pues yo ¿para qué le voy a hablar de metagenoma? Yo ya le digo, mira, vamos a identificar. Entonces, ya lo que dice Magie, uno lo que hace es identificar quién es tu cliente, o sea, ¿con quién vas a hablar en ese momento? Si vas a hablar con la microbióloga, si vas a hablar con el jefe de calidad, si vas a hablar con el gerente, si vas a hablar con el presidente, todos tienen unas, digamos, necesidades de información muy diferentes. A unos les importan los números, a otros les importa el proceso, a otros les importa, bueno, cuál es el retorno y en cuánto tiempo voy a tener retorno de esa inversión. Entonces, son cosas como muy diferentes. Pero yo creo que eso es transversal a los diferentes tipos de emprendimiento, porque comparto eso con Magie también. Y que uno lo aprende, digamos, en la universidad, porque eso no es tan fácil como lo decías tú. O sea, uno tiene el problema, pero es difícil decirlo. Incluso para las clientas. Cuando me escriben, me dicen, ay, es que tengo esto, esto. Y yo, bueno, yo ya lo sé clasificar, pero ellas no lo saben decir tampoco. Sí me entiendes, es difícil, entonces te toca aprender mucho para poder entender muy bien el problema que tiene tu cliente y así poder darle la solución. Y sabes que a mí me parece que eso es bien interesante, porque eso hace parte de ver crecer el proceso de emprendimiento. Cuando uno ya logra llegar al punto, por ejemplo, que tú me cuentas, donde tus clientes te dicen, bueno, tengo X situación y tú ya sabes clasificar su problema. Y dices, ah, bueno, eso yo ya lo he vivido, eso quiere esa experiencia en tu proceso. Que si tú hubieras arrancado o estuvieras en la parte inicial de tu proceso de emprendimiento, pues no podrías estar en este momento contando eso, si me hago entender. Entonces, es como también la idea de que los procesos de emprendimiento son procesos que también se tienen que madurar, que toman tiempo y que son de aprendizajes constantes. Entonces, es un proceso de mucha constancia, donde uno está para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, pero que ese para arriba, para abajo, te va enseñando y de eso sí que sí aprendes. Y hay momentos de caída, pero en esos momentos de caída yo creo que es donde más uno aprende y ahí es donde se generan esas experiencias. Entonces, creo que es muy significativo. Hay que dejar que ese proceso avance, hay que dejar que las ideas maduren y hay que permitir también que uno en el proceso de emprendimiento, pues conocer al cliente, porque eso es lo que te permite también crecer. Entonces, es bien interesante. Bueno, y también uno aprende en otros sentidos, ¿no? No solamente, digamos, como en la atención al cliente, porque me estoy acordando en este instante del profe Millán, cuando dice que tú tienes que elegir el terreno en el que vas a competir. Claro. Sí, y también es todo un aprendizaje. Entonces, uno aprende, bueno, es que lo hice por este medio y en este medio ahora están todos mis competidores y están convirtiendo eso en un océano rojo. Ajá. O sea, cómo yo hago la diferencia. O sea, cómo cambio la industria. Entonces, cómo compito. Y eso solo lo aprendes emprendiendo. Total. O sea, eso solo lo aprendes en la experiencia. Y mira que eso es muy chévere porque tú arrancaste en un océano azul y ahora vas para un océano rojo más o menos. Estoy en un océano rojo en este instante. Sí, claro. Pero estas últimas clases han sido vitales porque si no, yo no me hubiera dado cuenta que estaba en un océano rojo. ¿Las clases de maestría de emprendimiento? De WISE. Ah, de WISE. Sí. Si no, no me hubiera dado cuenta que estoy en un océano rojo y que están estos océanos azules y que tengo todas las habilidades para crear mi océano azul. Claro, que arrancaste en un océano azul, ahora estás en un océano rojo, pero que ya caminaste, entonces ya puedes empezar a crear tu nicho nuevamente. Exacto. Y eso uno solo lo puede aprender a identificarlo con orientación porque no es fácil y también con la experiencia. Porque, bueno, si tú no tienes experiencia, entonces no tienes el conocimiento suficiente para determinar dónde estás. Total. Pero cuando ya has caminado y te empiezan a explicar y te empiezan a orientar es que yo lo he vivido, lo estoy viviendo. Entonces uno toma acciones de acuerdo con toda esa información. Uy, sí. Eso es un enriquecedor. Sí. Ahora quisiera saber qué tan difícil es para las emprendedoras que tienen un negocio tan enfocado o segmentado, como veníamos diciendo, encontrar esos capitales de inversión que les permitan llegar a otro nivel o volverse masivas. Y no sé, creo que tú, Maye, tienes una estrategia hermosa porque tú involucraste también a tu comunidad, que son también tus mismos clientes, que de cierta manera se convirtieron en tus socias y en inversoras. Cuéntame un poco más de eso. He cometido errores, ¿no? Claro. Pero lo más importante es que, mira, ahora con ese ejercicio, yo digo, no, hubiéramos podido crear un fondo. O sea, si no tuviera banda, hubiera podido crear un fondo de inversiones que no lo hay. Ajá. Pero, mira, lo que hice fue, esta idea no es mía, es de una de las chicas también, de una de las mujeres, una de mis amigas, que yo le dije, mira, quiero crecer y tengo esta barrera, tengo este desafío, no sé qué. Y me dijo, Maye, es que es muy difícil que el dinero que necesitas pueda, un banco te lo preste, porque es como en cantidades, o que una persona lo tenga y te lo preste. Pero yo creo que si tú, que si nosotros invitamos a varias personas y decimos, bueno, vamos a hacer esto de 20, de 20 personas, y tú creas como una tasa y le mejoras la oferta a los bancos, ellas pueden tomar esa opción. Y efectivamente hicimos eso. Hicimos la convocatoria, identificamos a las mujeres y les enviamos la convocatoria. Les di mi primer pitch. El segundo, el segundo, después de que me dieron la clase, el profe Millat, yo fui allá a ensayar mi pitch. Genial. Todas querían, mira, tuve más personas que querían invertir y yo dije, no más, no, pues no voy a recibir más. Claro, porque también es una responsabilidad. Eso fue un ejercicio muy pequeño, porque, digamos, para las inversiones que requiere Bámbara, pues necesito un inversionista mucho más grande. Pero me he tomado el tiempo de esperar, ¿sí? Hasta que tenga la idea mucho más desarrollada de hacia dónde quiero ir para no recibir inversión, que luego uno se la gasta y, pues, que no hace lo que la empresa necesita en ese momento. Entonces, pero me di cuenta, como les digo, que sí se puede levantar con las mujeres. Pero en este instante yo necesito más que inversiones de capital, es fuerza de trabajo, gente que me aporte con conocimientos en la industria, ¿sí? Sí, exportando, con canales de ventas, ¿sí? Y eso, pues, no me lo pueden dar las mujeres en este momento, porque nosotras apenas estamos abriendo este espacio. O sea, por primera vez en Colombia las mujeres negras están participando en la industria de la belleza como productoras, no como consumidoras. Entonces, no tenemos tampoco experiencia. Entonces, nos toca como andar el camino, caernos, volvernos a levantar. Pero también descubrí eso gracias a la formación, que si tú encuentras los mentores, te puedes evitar varios golpes. Total. Que es súper importante. Sí. Aprendes de la experiencia del mentor. Del mentor, exacto. Claramente. Y de los mentores, porque cuando estás en UIS, no solamente tienes un mentor, sino como una junta directiva ahí. Sí, sí, sí. Algo así. Aquí yo creo que tenemos unas diferencias grandes con Maye en cuanto a que Maye tiene un producto que es tangible, que lo puedes probar, que tienen una necesidad directa y que las mujeres a quienes llegan tus productos, pues fácilmente pueden reconocer el valor y trabajar y tú lo puedes vender, ¿no? Digamos, con un poco más de facilidad en ese caso. Para nosotros, que somos una empresa, vendemos un intangible, que es el conocimiento. Es un intangible. Es algo que se va a ver reflejado en un tiempo. Es algo que es difícil de vender para un gerente, por ejemplo, que necesita un retorno de inversión rápido. Nuestros procesos de crecimiento, pues también son, o procesos más bien comerciales, son largos. Más o menos yo me puedo demorar seis meses trabajando un cliente para que final de año ya estemos cerrando contratos y eso. Y que empiece a recibir como los ingresos de ese trabajo el siguiente año. Más o menos es así el proceso, porque nuestras ventas son ventas de prácticamente un proyecto. Y entonces son proyectos de altos montos que, pues, hay que saberlos trabajar, que hay que saberlos vender, que hay que darle el tiempo al cliente de analizar, que hay que escalarlos dentro de la organización, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que el crecimiento para nosotros es más lento. Lo que nosotros hemos estado haciendo con BiodX es crear valor para BiodX. Crear valor desde, precisamente, cambiar el pitch. Cambiar ese valor que le estamos dando al cliente, la forma como le contamos a nuestros clientes de qué servicio estamos vendiendo y cómo es que les estamos agregando valor a ellos. Empezar también a organizarnos internamente, empezar a tener un equipo de trabajo donde, pues, ya me permita, por ejemplo, a mí moverme y hacer un proceso más comercial. Entonces, creo que ahí lo que nosotros hemos estado haciendo es prepararnos para en un futuro llegar a pedir inversión. ¿Cuál es el punto, en este caso, para las empresas de base biotecnológica o científica, o de base científica innovadora? Nosotros tenemos que prepararnos muy bien para hacer esos procesos de inversión porque, digamos, hay varias partes o varias fases de inversión. La fase semilla, en la parte donde ya es, digamos, pre-semilla, semilla, ya la fase de crecimiento. Pero en cada una de esas fases, digamos que los inversionistas buscan que tú tengas un valor y también van a buscar un retorno de inversión en un tiempo determinado. Entonces, las inversiones en una empresa de base biotecnológica son inversiones de alto riesgo porque es una apuesta muy grande, sobre todo si estás arrancando, si te dan, por ejemplo, la inversión en pre-semilla, que es donde apenas estás arrancando, es donde más necesitas recursos, pero es donde más riesgo hay porque no has creado el valor suficiente, no has podido demostrar todavía que esto va a funcionar. Entonces, ahí es donde vienen los ángeles inversionistas que en Colombia no hay todavía. Difícil. En Colombia es muy difícil si tú no tienes un producto mínimo viable que sea, que el inversionista lo pueda ver, que pueda ver que el cliente lo está usando, que de verdad hay un mercado, que eso todavía, esa situación para Colombia con un ángel inversionista no ocurre. Hay venture capitals que ya te están dando inversión. Digamos que en tu caso también es una alternativa que se puede contemplar, pero digamos que tú lo has resuelto de una forma muy ingeniosa y con un apoyo muy bonito de tu comunidad que me parece eso hermoso. Pero entonces, en nuestro caso, sí es una situación mucho más de largo plazo porque nosotros no le podemos decir a un inversionista en cinco años te tengo el retorno de inversión y te duplico, te triplico las ganancias porque en este momento no es algo que podamos hacer. Entonces, en BiodX lo que estamos haciendo y hasta el momento lo que hemos logrado es gracias a las ventas que hemos tenido. Entonces, no hemos alcanzado punto de equilibrio. Somos una empresa que vamos ahí avanzando, vamos caminando. Yo no he dejado de trabajar, sigo siendo una emprendedora, pero sigo trabajando porque no puedo independizar todavía, digamos, mis recursos, pues, digamos, mi sustento diario, como dependerlo de BiodX, todavía no lo hago, no lo puedo hacer, pero creo que es una apuesta a largo plazo. Entonces, en Colombia esto no está, no ocurre, pero creo que se está moviendo, creo que en Colombia se está generando como ese ecosistema. Con WISE se está utilizando, en este momento me di cuenta que con BitLab, porque como nosotros estamos, pues está, BitLab es uno de las, de las personas, de las entidades que patrocina WISE. Ya me di cuenta que están empezando a abrir ya un fondo, van a empezar a invertir en empresas como nosotros de base científica y tecnológica en estados muy iniciales, que es lo que estamos necesitando para nosotros catalizar un poco más el crecimiento. Entonces, si eso aquí en Colombia todavía no está, entonces digamos que para nosotros esa parte ha sido un reto muy grande que vamos esperando a que se vaya solucionando y por ahora nos movemos con ventas, que es lo ideal y programándonos para esos procesos de inversión. Hay otro punto importante y es la mano de obra. ¿Dónde voy a hacer mi trabajo? ¿Dónde voy a realizar todas las funciones que se necesitan para este emprendimiento? Y creo que tú Natalia tienes un modelo también donde tercerizas tus labores y quiero saber por qué lo haces, si es más beneficioso o si saldría mejor que tuvieras un laboratorio aquí en Colombia. Cuéntame tu experiencia. En este momento ya estamos migrando más a un servicio donde no tengamos que usar mucho el laboratorio y más bien sean procesos tercerizados en Estados Unidos donde podamos hacer digamos centros más grandes que ofrezcan el servicio. Nosotros mandamos muestras, analizan, nos las entregan y nosotros acá pues tenemos personas que nos hacen el análisis. Entonces, eso hace que los costos fijos se disminuyan, que no tengamos sino que pagar solamente por, paguemos por servicio. Entonces, si hay un contrato grande pues este contrato apalanca la persona que analiza, la persona que hace el informe, pues toda la parte ya de, digamos, de operación de la empresa. y eso hace pues que podamos ir creciendo y podamos ir avanzando. No nos permite crecer de una manera rápida un proceso muy acelerado porque pues de hecho los procesos ni aquí, ni en Europa, ni en Estados Unidos un emprendimiento en biotecnología lo vas a tener desarrollado en un año, ¿no? Son años de desarrollo y de crecimiento. Entonces, pero sí nos permite empezar a crecer, sí nos permite ser funcionales hasta cierto punto y eso es lo que hemos empezado a trabajar. crear un laboratorio con las condiciones de calidad que nosotros necesitaríamos a nivel de molecular o con los equipos que necesitamos para poder ofrecer los servicios biotecnológicos, pues estamos hablando de inversiones de 3 mil, 4 mil millones de pesos para que todo quede como bien y esperar a que un inversionista invierta cuando todavía no hay un crecimiento pues es utópico pensar que eso va a pasar aquí en Colombia. Entonces, de hecho, esa fue como la idea inicial y resulta que ahora pues en la maestría de biotecnología de la Universidad de ICESI, yo también soy docente allí, nosotros damos un curso que se llama Seminario de Aplicaciones Comerciales de la Biotecnología y ahí haciendo una investigación pues como del tema encontramos bibliografía donde nos dicen bueno, hay varios modelos de negocio de las empresas biotecnológicas y para las startups el modelo es el modelo virtual y es precisamente lo que nosotros hemos estado haciendo con BiodX desde el principio. pero es como lo lógico, es como la forma de darse uno cuenta que es que las cosas cuando hay una idea y esa idea digamos es buena y hay un cliente, hay un mercado para esa idea y tú puedes encontrar la manera de desarrollarlo pues es cuestión de dar el paso y avanzar, no quedarte como esperando allí que todo se dé para poder dar el paso porque si no pues nunca se avanza. hay cosas que uno pues como que logra desarrollar algunos productos porque sí es importante para pues en nuestro caso la producción cosmética concentrar el conocimiento o sea la idea base del negocio porque si das todo eso pues puede ser peligroso o si te falla algún proveedor o los proveedores más importantes o sea en este caso de los productos más importantes pues se acaba el negocio entonces yo sí he hecho ese ejercicio de por ejemplo desarrollar yo misma los productos más exitosos de Bámbara yo misma los he desarrollado y para no delegarlos a un laboratorio que todavía no tienen el conocimiento pues en Colombia sobre digamos las necesidades del pelo han avanzado pero no digamos la rutina completa lo que hice fue trabajar con un chico químico de la Universidad del Valle y con él estuvimos en proceso de formación durante cuatro años para poder hacer para que él pudiera luego hacerlos hacerlos como yo los hacía y adicional teníamos un laboratorio aliado en Bogotá y otra persona que era una ingeniera química que nos nos maquilaba los champús en barra entonces siempre teníamos como pues como aliados en ese en el tema pues de de producción y para el tema ya de etiquetas eso sí lo hacía yo contrataba pues a alguien todavía lo hago sí nosotras mismas etiquetamos los productos pero pues es algo también desgastante porque resulta que a veces te pones a analizar el negocio y tienes muchas actividades y debería uno concentrarse en la actividad pues que generen ingresos que generen un poco más de ingreso es descubrir uno en qué aporta más valor en el negocio y si hay personas que pueden hacer algunas actividades en las que tú no tienes tanta experiencia por ejemplo el año pasado sacé dos registros en Bima y me demoré nueve meses sacándolos nueve meses en cambio un laboratorio con el que hice el proceso se demoró una semana entonces eso me dice mucho y es que tengo que contratar a alguien que tenga la experiencia que esté en el mercado y que sepa hacerlo o sea yo no soy química o sea yo soy pues puedo identificar los ingredientes que funcionan puedo hacer las fórmulas pero ya en otras cosas que son más técnicas y conocimientos más científicos pues hay gente que se forma en eso va a la universidad cinco años y eso hay que respetarlo porque a veces tendemos a pensar que podemos saltarnos porque somos emprendedores y que podemos tocar todos los instrumentos de la orquesta y no y no a veces por necesidad pero pero sí estoy de acuerdo porque eso limita el crecimiento y se desgasta uno como emprendedor trabajas muchas horas estás cansado para atender a los clientes yo he vivido todos esos procesos todos los he vivido por último y me encanta preguntar esto es porque deja ver justamente la evolución de las emprendedoras es ustedes si miran y se miran ustedes mismas años atrás cuando estaban apenas iniciando y se visualizan ahora cuáles serían esos cambios o esas habilidades o conocimientos que ustedes han adquirido gracias a esa experiencia de emprender una de las cosas que sí puedo decir ha sido un poquito bueno mucho de mi trabajo en particular y mucho también de capacitaciones que he tenido en emprendimiento porque no puedo decir que todo ha salido de mí ha sido siempre un proceso de co-construcción con siempre apoyo de las personas y de las instituciones que nos han acompañado a nosotros en este proceso pero hay algo que ha sido más personal y es ese proceso que estábamos hablando ahorita espiritual y es aprender a valorar mucho más lo que yo creo que el emprendimiento me ayudó a tener más confianza en mí misma y a valorar los pequeños pasos que doy a felicitarme por esos pequeños pasos que doy a ser consciente de que sí soy capaz de lograr cosas porque en su momento en mi vida hace unos años antes del emprendimiento pues era una persona diferente en ese sentido ahora me siento una mujer más empoderada una mujer donde sé que si yo me organizo tengo un equipo de personas a mi lado que trabajamos en equipo y nos apoyamos y podemos avanzar y planeo y organizo y trabajo en equipo creo que somos potentes ¿sí? en equipo somos potentes y sola también para mis proyectos individuales o mis objetivos personales me siento ya muy empoderada muy capaz de sacarlos adelante algo que antes no era como tan fuerte era muy fuerte siempre en lo académico nunca nunca dejé tirado la parte académica ¿sí? o sea digamos nunca cosas como mis proyectos de investigación mis tesis nunca quedaron en la mitad o por lo menos pues en los procesos que sí los académicos que yo viví pero digamos que en procesos ya míos de mi vida personal sí era más difícil para mí hacer eso cumplir con eso cumplirme con esas cosas era difícil ahora no ahora yo ya soy disciplinada en los diferentes aspectos de mi vida y me siento empoderada no sólo en la parte de emprendimiento en la parte profesional sino también a nivel personal entonces eso para mí es supremamente valioso y creo que no lo hubiera podido vivir si no hubiera seguido este proceso de emprendimiento porque como lo hablábamos ahora los retos las dificultades todo eso fortalece y hace crecer muchísimo y me hizo crecer mucho en esa autoconfianza entonces por eso me siento una mujer más empoderada y más confiada en mí misma de procesos ya digamos un poco más operativos o más de la empresa yo tuve una oportunidad muy bonita y fue estar pues en este ecosistema de emprendimiento desde el principio el Startup Café pues dentro del Centro de Desarrollo Espíritu Empresarial el Startup Café con Wise también otros otros cursos de capacitación que hemos tenido con Oracle con Mintic digamos que ahí han sido hemos adquirido o particularmente he adquirido conocimientos que me permiten en este momento evaluar una idea de negocio y poderle ayudar a otras personas y decirles es algo que te puede funcionar o es algo que pronto mira porque no lo organizamos de otra forma y eso me hace feliz porque lo puedo transmitir y se lo puedo lo que he aprendido lo puedo también compartir y pues eso lo hago en el curso en el seminario aplicaciones aplicaciones comerciales de la biotecnología eso hago también en Wise cuando se da la oportunidad de aportar ese conocimiento que he adquirido entonces en esa parte del negocio me parece importante que es algo que aprendí con el emprendimiento y el otro punto es el proceso de ser líder no es fácil ese es un proceso también el liderazgo es un proceso también muy bonito donde te exige autoconocimiento donde te exige también tener unos capacidad de entender al otro de escuchar al otro de trabajar con el otro y también permitir que la otra persona tenga autónomo o autónoma en mi caso porque trabajo con otra mujer que también eso me encanta que somos mujeres muy muy fuertes empoderadas y que a veces noto esas caídas como en autoestima yo digo lo logro identificar ya y puedo apoyar como líder ese proceso y decir oye no te enfoques en esto que no logramos hacer muy bien enfoquémonos en lo que realmente valió la pena y lo que realmente hicimos muy bien esto lo vamos a trabajar y en esto nos vamos a enfocar después pero identifiquémoslo como esta es una oportunidad mejora pero no nos centremos allí o sea trabajémoslo para mejorar pero hoy vamos a agradecer y vamos a felicitarnos por esto que logramos entonces ya eso como líder me sirve mucho porque ya no es como un liderazgo de reprimir al otro o de reprender más bien al otro porque se equivocó porque las cosas no sino como un proceso de construcción conjunta entonces eso me parece también muy bonito aprender a ser líder y creo que eso es algo que no se termina de aprender entonces voy siempre como en ese camino entonces creo que son esas las tres cosas que le agradezco muchísimo el emprendimiento y puedo enumerar más pero digamos que es lo que te decía ahora si BiodX llega en algún momento llega a dejar de existir pues Natalia Campillo una mujer emprendedora que ha caminado todo este ha transcurrido todo este camino pues no deja de existir esos aprendizajes están ahí entonces ahí ya se abre otro camino hay un tema que me encanta que lo estoy estudiando todavía y es el tema de aprender a reconocer mis estados emocionales y mi ciclo como mujer o sea cuáles son mis mis días más productivos cuando se me baja el ánimo por cuestiones emocionales y como qué tengo que hacer qué tengo que comer cómo o sea eso me estoy como como niña chiquita o como viendo televisión viéndome descubriendo los neurocientíficos para ver que lo expliquen he descubierto cómo lo explican en los hombres pero no tienen en cuenta el tema emocional de las sí hormonal de las mujeres nos cambia nos cambian las emociones cuando cambian nuestras hormonas y esto afecta la productividad nuestra en nuestro desempeño en los emprendimientos que tenemos entonces eso me ha parecido supremamente valioso porque hay días que me da por llorar que lloro o hay días en que no puedo dormir toda la noche y entonces eso me baja la productividad entonces es como entenderme y no sentirme culpable porque no puedo ser todo lo productiva que debería ser o igualar mi proceso con otra persona o con los hombres porque tengo un cuerpo de mujer y pues con un mundo de mujer distinto entonces eso me ha parecido muy valioso y lo he descubierto con el emprendimiento porque yo me preguntaba pero es que ¿por qué no soy productiva en estos días? ¿por qué no soy productiva en estos días? pero ¿por qué me...? se me convierte todo como en un 8 me vuelvo lenta y bueno ya he aprendido que pues tengo días en los que no la doy toda y en otros días que hago más de lo que puedo hacer eso esa es como la primera cosa que he aprendido con el emprendimiento lo otro es poder arriesgarme y enfrentarme al mundo para ser lo que yo quiero ser ¿sí? no lo que mi abuela quería ser mi abuela tuvo nueve hijos y entonces yo ahora le pregunto ¿a qué edad tuviste tu primer hijo a los 19? ¿y a qué edad tuviste tu último hijo? casi a los 40 o sea ella en toda su época productiva tuvo un hijo tras otro tras otro y ahora me dice o sea ¿cómo eres capaz de vivir sola? no vas a tener hijo no sé qué entonces poder apagar esas voces así sea de las mujeres de mi familia las voces del mundo por escuchar la mía o sea lo que yo quiero vivir o sea seguir mis pasiones rodearme de la gente que quiero la gente que cree creo enriquece mi vida enriquece mis proyectos y a la gente también a la que yo puedo contribuir en algo entonces eso es lo segundo y lo tercero es la habilidad de liderazgo o sea darme cuenta que puedo inspirar a muchas personas sobre todo en mi comunidad que no tenemos por ejemplo muchas personas que participen en los ámbitos empresariales o sea y digamos en ámbitos empresariales de éxito porque ahora hay muchos emprendimientos pero si tú vas a ver cuáles son sus canales de distribución nosotros no estamos en los canales grandes no estamos exportando entonces eso para mí es muy importante poder abrir camino o sea estoy mejor dicho codeándome codeando las paredes para poder romper esas brechas y poder enseñarle a muchas personas de mi comunidad y prender como esa lucecita y decirles mira si se puede y estoy dispuesta a poder enseñarles a todo lo que he aprendido en este camino que no es fácil porque no tenemos los contactos pero que si los podemos que si podemos establecer esos contactos solo que no hemos tenido la visión ¿sí? o sea no es una cosa de que porque si tengamos algunas limitaciones no es que no hemos tenido la visión ¿sí? porque eso sí se puede entonces eso lo estoy descubriendo y poder como inspirar como vuelve les digo a las personas en este ámbito empresarial que no estoy interesada ni en lo político ni en ningún otro lado en lo empresarial porque yo creo que si hay más empresas y empresas que sean estables económicamente hay desarrollo en el país para todos los ciudadanos esta conversación nos deja varios puntos de aprendizaje primero a veces las ideas pueden sonar muy locales pero tienen un potencial global inimaginable hay que estudiar el mercado ver dónde hay más comunidades parecidas a las mías y encontrar así ese mercado que invertirá y le dará el paso más grande a mi emprendimiento lo que me lleva a la segunda y es que a veces el modelo de inversión no tiene que estar ligado a esperar ángeles inversores o estar en un shark tank para poder surgir basta con encontrar una necesidad en una comunidad y que esta comunidad esté interesada en eso en impactar para poder agruparlos a todos y convertirlos en incluso productores de su propia solución y la tercera es que no debemos esperar a tener un gran equipo de trabajo o que tampoco nos debemos de recargar todas las labores de un emprendimiento para poder salir adelante o surgir con nuestra empresa las empresas virtuales son las que tercerizan sus labores y logran presentar un gran producto que ha pasado por las manos de diferentes startups o empresas especializadas para darle ese toque de valor a tu idea esto fue la ruta de la emprendedora White Latinoamérica busca fortalecer el ecosistema emprendedor de mujeres con carreras STEM contribuyendo a que haya más mujeres que elijan esa opción y que nuevos emprendimientos que surjan de ellas tengan un desarrollo en su productividad crecimiento acceso a la financiación y generación de nuevos empleos para así fortalecer la economía regional este programa tiene la gran finalidad de cerrar las brechas de inclusión de género y el empoderamiento de la mujer en áreas STEM donde la mujer entra a ser protagonista en aportar a la región lo cual supone un desarrollo a la economía del país esta creciente posibilidad de creación de empresa y estudio nos lleva a construir una sociedad más inclusiva este podcast fue escrito y producido por Mateo Uribe Saenz musicalizado por Bichofe Records y está hecho por la universidad ICESI y su centro de desarrollo del espíritu empresarial en el marco del programa Wise Latinoamérica Women in Stand Entrepreneurship iniciativa del BitLab y el IAE Business School de Argentina también tuvo el apoyo de los aliados estratégicos de Colombia SAP Fundación WW Colombia y Fundación Comeba la 2 0 1 . 0 1 5 0 0 Gracias.